Ha llegado el momento de consagrar a los Campeones Mundiales del Tango Pista 2017. Vamos a conocer entonces el puntaje que han obtenido. Señor Fernando Bravo, el cierre es todo suyo. Señoras, señores, son Campeones Mundiales del Tango Pista 2017 la pareja número 358, Germán Vallejo Magdalena Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Yo tengo un retard de aquellos veinte años, cuando en el mar, en el sol caminar, mi hogar que siempre es linda, como en el sol, lo que pasó anoche, como en el mar. En el lunar par de la ciudad de Buenos Aires, la última imagen de los ganadores, el último sonido, el aplauso del público.